Empezamos este día con buenas noticias. Despertate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo, desayunemos junto en familia. Desde el lunes hasta el domingo, sentado en la misma mesa, quedamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con, con la mano. Con Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día. Bienvenidos una vez más a Topic Loop Podcast, aquí donde usted se viene a enterar de todo lo que está sucediendo en el ámbito de las ciencias y las tecnologías. En el episodio de hoy tenemos un invitado súper especial. Me estoy refiriendo a Armando Manzueta, quien es el director de innovación digital de lo que es la OCTIC, la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación, y que nos va a estar acompañando para conversar, explicarles a todos qué fue lo que sucedió cuando en el pasado fin de semana hubo un ataque cibernético a ciertas páginas del gobierno. Además, también tenemos aquí a nuestro fiel y confiable Félix Haques, que nos va a estar acompañando, y tenemos mucho de qué comentarle con el tema de Meta y lo que está sucediendo en la Unión Europea. Así que tenemos mucho contenido para hoy. Félix, tú eres de la casa, bienvenido. Hola, hola, aquí de vuelta. Y Armando, bienvenido a Faya Media y a Topic Loop, así que esta es tu casa. Armando, vamos a empezar de una vez por los basics. Bueno, primero háblele un poco a la gente de quién tú eres y qué es lo que tú haces, para que tengan un poco de conocimiento y te conozcan. Armando Manzueta de este lado. Vengo del área de software y tecnología, trabajando en el sector de hace más de 10 años. Y ahora mismo en Optic estoy fungiendo como director de transformación digital. Y mi propósito, como siempre he dicho, que el propósito de la institución es tratar de hacer que el gobierno sea lo más invisible posible al ciudadano a través del uso de la tecnología y que a su vez haya una unicidad de criterios en el mismo gobierno para poder prestar más y mejores servicios. Eso está muy bueno. Esa explicación que tú das de que sea menos visible. Porque con todo este tema de la tecnología y las críticas que hay, con el uso de la tecnología de parte de los gobiernos, algunos países y sus ciudadanos se sienten que lo están siendo vigilados, entre comillas, y que tienen como un Big Brother arriba de ellos. Y eso está muy bueno de parte de ustedes, que ustedes estén haciendo como que todo ese esfuerzo para que eso se logre. Ahora, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Qué fue lo que pasó en el fin de semana? Bueno, lo que pasó en el fin de semana fue un ataque que sufrieron en algunas 14 páginas web del Estado Dominicano, lo cual, debo decir, se manejó de manera exitosa y sin ningún tipo de problemas, en el cual, aprovechando ciertas vulnerabilidades que existen en algunos manejadores de contenidos, en este caso eran vulnerabilidades que nosotros no teníamos documentadas, se hicieron un cambio de portada, que en inglés se conoce como defacement, que no era nada más que reemplazar el contenido de la página principal de esas instituciones por un mensaje, que en este caso era como una puesta en aviso del grupo de hackers que cometió el ataque. Usualmente esta clase de ataques son ataques que son completamente inofensivos y usualmente no comprometen ningún tipo de sistema ni información crítica de las instituciones públicas o de cualquier empresa que en caso de sufrir este tipo de defacements y son de las cosas más comunes que se encuentran ahora mismo en internet en materia de ciberseguridad. Ahora, ¿quién fue el grupo de hackers que...? No, el número no lo tengo 100% claro, pero sí sé que fue un grupo de hackers que viene de Pakistán, de hecho, porque su grupo lo dice y ellos mismos se autotribuyeron al ataque. Como tal, y usualmente son, cuando son ataques de naturaleza, son grupos muy pequeños que como quien dice, están dando su primer paso en todo este tema de ciberataques y cibercrímenes. Se están como probando, el testing. Exactamente. Y es como que una forma de llamar la atención, más que otra cosa. 100% Entonces, lo que nosotros hicimos fue automáticamente nos percatamos del incidente, tomamos la medida de lugar, hicimos un análisis extensivo de todos los servidores. Estamos hablando cuando tú te mencionas, ¿qué hicimos? Es la OCTIC. OCTIC en coordinación con el Centro Nacional de Ciberseguridad. Perfecto. Trabajamos muy de la mano, identificamos cualquier tipo de falla o por dónde pudo haber venido el incidente, tomamos la medida correctiva del lugar y una vez procedimos a restablecerle los servicios. Y como les dije, afortunadamente ningún sistema o servicio crítico de las instituciones fue afectado y esto es por diseño, porque usualmente la forma como se estructuran a nivel de arquitectura los sistemas de las instituciones es que usualmente lo que tiene que ver con los servicios informativos que se colocan en los portales de internet están completamente aislados y separados de los sistemas críticos. De forma que si surge algo como esto, que es de lo más común y puede ocurrir mañana nuevamente, pues las operaciones de las instituciones no se ven afectadas ni tampoco las informaciones críticas que manejan, ya sea de los ciudadanos o bien del día a día de las instituciones. Entonces, eso estamos más que claros ahí y no pasó a mayores. Sí, y hablando de eso que tú mencionas, las infraestructuras críticas, les invito a que lean en Diario Libre un artículo que escribí hace unas dos semanas que hablaba, en el que les explicaba, sobre todo este tema de las infraestructuras críticas del Estado. Y ahora viene esta pregunta, Armando. ¿Qué tan seguros, ya después de esto, son los portales? Esa brecha que había en los portales, ¿y eso se cerró? ¿No va a volver a ocurrir? ¿Cómo está? Claro. Nosotros, como te explicaba, automáticamente identificamos cuál fue el vector de ataque, pues se tomaron las medidas correctivas del lugar, se revisaron que no hubiera, que hubiera unas actualizaciones disponibles para esa vulnerabilidad en específico, que efectivamente se hizo, se aplicaron las medidas correctivas y se colocaron esos servidores de manera puntual en observación, para evitar nuevamente que pueda ocurrir otro ataque por ese vector y se va a estar estableciendo otro protocolo para cerciorarnos de que no ocurra cualquier otro ataque por otra vía. Y, por ejemplo, cuando suceden este tipo de ataques a las páginas web en el Estado, todo este tema fue que fueron varias páginas que se vieron afectadas. Correcto. ¿Cómo ustedes se dan cuenta o tienen esa alarma de que dicen, mira, no solamente fue estas páginas, también tenemos esta, esta, esta y esta página? Sí, no, lo que sucede es que ahí, como ese grupo de páginas estaban todas alojadas a un mismo servidor, pues entonces lo lógico es que si hubo un ataque a una página en particular, a través de un vector específico, pues entonces lo prudente, o sea, lo lógico es que otras páginas que estén afectadas, que estén bajo la misma tecnología, puedan ser afectadas también. Entonces comenzamos a revisar página por página, y ahí fue que comenzamos a detectar cuáles fueron las que tuvieron la vulnerabilidad o no. En adición, las que también nos fueron reportando por parte de otras instituciones en particular. Interesante. Y un tema con esto ya, y ya nos movemos a, a, como al, al genérico. Se habla mucho de que aquí en República Dominicana, aunque sí yo conozco que hay muchos programadores y un capital humano, eh, tecnológico bastante capaz, si no tenemos en su mayoría como un número que podamos decir, mira, sí son muchos programadores, muchos trabajan para empresas extranjeras, desde su casa, muchos trabajan para otras compañías. ¿Cómo está el Estado, eh, viéndolo desde tu punto, desde tu óptica, desde la óptica, ¿cómo está el Estado Dominicano en tema de capital humano especializado en este tipo de programación y enfrentar ataques de ciberseguridad? Bueno, en lo que concierne a ciberseguridad, nosotros como país hemos avanzado de manera considerable en los últimos años. Como bien es sabido, desde el año 2018, que se estableció lo que vendría siendo la primera estrategia nacional de ciberseguridad, hasta la fecha, se han establecido múltiples programas e iniciativas para poder fortalecer las capacidades técnicas e institucionales a nivel del sector público para poder enfrentar cualquier ciberataque. Y la realidad es que eso ha dado sus frutos. Recientemente, en el último índice global de ciberseguridad, que es la medición que realiza la Unión Internacional de las Telecomunicaciones al respecto, República Dominicana ahora mismo se posiciona como uno de los países que más ha avanzado en la región. De hecho, estamos casi, como quien dice, en los niveles de los países que tienen cierto liderazgo en el tema. Y eso se nota. Porque, por ejemplo, en un contexto anterior, en un ataque de la naturaleza que nosotros, por ejemplo, como el que se recibió, quizás no se hubiese podido responder la forma como se respondió en el momento que fue. Si de verdad no hubiesen obtenido ese sentido de urgencia ni tampoco hubiesen obtenido la capacidad técnica para hacerlo, hubiésemos durado quizás días para poder resolver la situación. Y precisamente por ese esfuerzo que se ha venido haciendo y que se ha potenciado como nunca, a partir de la entrada de este gobierno, pues entonces no podríamos decirlo. De ese lado estamos muy bien. No obstante, a pesar de los avances que hemos tenido, sigue siguiendo un reto todo el tema de la formación de profesionales. Porque para nadie es un secreto de que ahora mismo, a raíz de la pandemia, la demanda de profesionales del área digital se ha casi cuatriplicado. Y esto ha hecho de que un recurso que ya de por sí era escaso, sigue siendo aún más escaso todavía. No obstante, desde el gobierno se sigue apostando a la formación de técnicos de profesionales en esta área, ya sea desde los institutos técnicos que están bajo la supervisión del Estado, como es el caso del ITLA, como es el caso del ITSC, pero también apoyando a las universidades en el desarrollo de programas académicos enfocados hacia ciberseguridad. Entonces, por eso que vemos con universidades como Intec, por ejemplo, ya tienen una licenciatura en ciberseguridad en adición a la maestría, que también está siendo respaldada por empresas internacionales que están captando técnicos desde cualquier lado. Esa fuga que hay, claro. Exacto, están generando una fuga de talento. Y bueno, Félix. No, solo agregar, y ya al final Manzüeta estuvo tocando el tema, que no podemos dejar de hablar en este tema de ciberseguridad. Es un obligatorio. ¿Por qué? Porque si bien aquí tú mencionabas tenemos buenos técnicos, buena academia para formación de informáticos, para ponerle un nombre, siempre hemos tenido la debilidad de una cosa es desarrollar un software y otra cosa es desarrollarlo tomando en cuenta la seguridad. Correcto. Y eso es precisamente la cultura que viene a cambiar todo este empuje que hay con el tema de ciberseguridad, de que alguien desde cero planifique un portal, ya que estamos hablando de portales, pensando precisamente en estos ataques. No, y fíjate que realmente esa cultura, eso se está viendo reflejado porque, por ejemplo, nosotros mismos en Optic, desde que empezó la gestión, lo primero que hicimos fue comenzar a actualizar las normas para el desarrollo de aplicaciones, sistemas y demás. Y ahora mismo, entre la última revisión que se hizo de la normativa A2, como una segunda revisión que se va a someter ahora este año para hacerle un cambio y ampliar el alcance, y la normativa A6 de desarrollo de software, es precisamente cómo nosotros contemplamos todo el tema de los principios de desarrollo de software seguro en el diseño de servicios y aplicaciones digitales. Eso va sumado también con cambios en la misma normativa para la aplicación de controles efectivos a nivel de ciberseguridad en demás infraestructura. Pero definitivamente, o sea, yo entiendo que ahora mismo, dadas las circunstancias y las cosas que hemos visto, como por ejemplo el ciberataque que sufrió el pana este del NFT, que le robaron el mono. Sí, sí, que le robaron, que pagó como unos par de millones y le robaron el NFT. Y le robaron su link. Porque un NFT es un link, eso es otro tema. Hasta ese punto ya estamos entrando en conciencia de que definitivamente hay que prestarle atención a los temas de ciberseguridad, porque uno nunca sabe cuándo va a ser atacado, cuándo su información va a ser robada, y hay que tomar medidas efectivas para prevenir cualquier situación incómoda en el futuro. Y nuestro problema ya cultural en ciberseguridad es el tema de que nosotros no somos, históricamente, no somos muy buenos poniendo el candado antes del ladrón. Y ciberseguridad se trata exactamente de eso. Es de prevenir. 100%. Claro. Ese nunca ha sido nuestro fuerte y es una cultura que hay que cambiar básicamente a la fuerza a través de leyes normativas, etcétera. Correcto. Un tema que yo he tocado en el pasado es que el Estado, contrario al sector público o el sector privado, perdón, el sector privado con la implementación de nuevas tecnologías es mucho más ágil y mucho más rápido que el sector público. En algunos contextos, no siempre. Tenemos, no, y yo entiendo al sector público, pero el sector público es un poco más delicado. Tú no estás bregando, tú estás bregando con una empresa, por ejemplo, en el caso de nosotros, llamamos una empresa al Estado, de 11 millones de personas que cualquier meneo que tú hagas puede desequilibrar todo. Y eso lo entiendo. En esta época tan digital, en el que los avances tecnológicos son tan acelerados, así como vienen nuevas tecnologías, vienen nuevos riesgos de ciberseguridad, y los ciberdelincuentes van a esa misma velocidad, incluso un poquito más rápido de lo que uno quisiera, ¿verdad? ¿Cómo desde el Estado se encargan de enfrentar este tipo de, los de fuera, que están bastante adelantados, frente al Estado que se mueve un poquito más lento en la implementación de política, infraestructura, etcétera, etcétera? Bueno, ahí lo que te puedo decir es que... Tienes que admitir que fue una buena pregunta, ¿eh? Fue una buena pregunta. Sí, sí, fue una buena pregunta. Bueno, ahí el Estado se mueve en varias líneas. En primera instancia, lo que concierne al proceso de toma de decisión para los aspectos de transformación digital de ciberseguridad y demás, ahí debo decir que nos hemos estado moviendo relativamente rápido. Ok, sí. En comparación con otro gobierno, porque en primera instancia es un tema que es de interés personal del mismo presidente de la República, es un tema que también es de interés personal del mismo ministro de la Presidencia y de muchísimos actores que tienen mucho que ver con los procesos de transformación, de modernización y digitalización e innovación del Estado. Y la verdad es que ha habido un movimiento bastante interesante en los últimos años sobre esto. Inclusive, dado a que, nuevamente, producto de la misma pandemia, nos hemos dado cuenta de que, sin lo digital, nosotros no tenemos forma de cómo existir. Y ha provocado que muchas instituciones tengan que rápidamente comenzar a adquirir equipos, adquirir soluciones y demás. Pues, entonces, las cosas se han ido moviendo en un sentido completamente diferente en ese proceso. Ahora bien, la realidad es que hay un tema legal que a veces impide que las cosas se puedan mover a la velocidad que deban moverse. Por ejemplo, tú tenés el caso de una ley de contras y contrataciones públicas que tienen unos criterios que son criterios que se colocaron allá en su momento por un tema quizá de transparencia, control y prevención a corrupción que son entendibles, pero que no necesariamente se aplican a tecnología con la realidad. Porque cuando se hizo la ley de compras, nunca se tomó en cuenta cómo se... Estos avances tecnológicos del momento. Exacto. Y, por ejemplo, la ley de compras, por ejemplo, no te contempla. Por ejemplo, todo el proceso que surgió con el tema de las suscripciones de servicios. Por ejemplo, que cuando eso existía lo que estaba todo el modelo de licenciamiento tradicional, que tú ocupabas una licencia y jamás te olvidabas de eso. Claro. Entonces, cosas como esas ameritan que definitivamente debe haber un proceso ya de revisión más profundo para que a medida de que se vayan adoptando decisiones de política, pues entonces la ejecución de esas políticas no se vean retrasadas. Aunque una forma de mitigar eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en Optic, que nosotros creemos firmemente un gobierno que sea completamente abierto, en el sentido de que esté sustentado sobre tecnologías abiertas y que, de una manera u otra, el ciudadano esté empoderado y pueda también entender de cómo se construyen los mismos servicios que el gobierno ofrece. Y entre la cosa que hemos estado haciendo, por ejemplo, la misma plataforma de interoperabilidad que estamos implementando ahora para poder hacer que el ciudadano deje de ser el mensajero del Estado y todo el mundo, las instituciones empiezan a hablarse entre sí y compartir esa información, es completamente open source. Eso es muy interesante. Y hay muchas soluciones que estamos analizando, que estamos implementando, que son precisamente en esa vía. Para agilizar todo ese tema y todos esos procesos y ese tipo de comunicación. Exacto. Que definitivamente facilita muchísimo todo el tema de adopción. Te permite disaldarte algunas trabajas burocráticas, como por temas legales. Claro. Sin dejar de ser el presupuesto. Sin entrar en lo ilegal. Exactamente. Pero agilizando todo el tiempo. Y te permite ir modernizando al gobierno por fases. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y de hecho, a partir de este mes hay una serie de productos que nosotros hemos venido trabajando, que van a apuntar en esa dirección, que definitivamente van a ayudar a mover la aguja en ese sentido. Y con el tema de ciberseguridad, pues entonces está pasando también lo mismo. Como hay mucha disposición para apoyar el tema y para poder sacar avances en materia de ciberseguridad, pues entonces las cosas han ido caminando muy bien. Está bueno. Antes de pasar la palabra a Félix y tocando ese tema de la ley de compra y contrataciones, eso hay que actualizarlo urgente. Sí. Esa ley hay que actualizarla urgente, urgente. Porque incluso, así como del tema tecnológico y con los nuevos servicios que han venido surgiendo, también no contempla temas, por ejemplo, que son un poco, no voy a llamarlo ambiguo, pero por ejemplo, para el proceso de evaluación de piezas que son artes, que son muy subjetivas. Correcto. Que tú tienes que evaluar dos comerciales. Al final del día no hay una teoría específica que te ayude a evaluar dos comerciales. Es totalmente subjetivo. Y que tome como en cuenta todos esos puntos, y eso hay que actualizarlo urgente. Y según tengo entendido, hay una propuesta ya de modificación que se viene trabajando desde el principio de la gestión, que yo entiendo que en cualquier momento ya iría al Congreso, donde definitivamente hay cosas que sí se tienen que mejorar. Una pieza que todavía, vamos a ver que otros cambios la harán introduciendo al Congreso, pero que de pasar, como la están proponiendo, va a resolver muchos problemas. Ojalá y así sea. Ojalá y así sea. Sí, lo que pasa con la ley de compra y contrataciones es que en su origen no fue diseñada para comprar y contratar. Fue diseñada para evitar el robo. Entonces, así no se diseña una ley. Tú no diseñas una ley pensando que todo el mundo va a robar. Claro. Tú diseñas una ley para agilizar, habilitar a las personas, en este caso al Estado, a hacer sus compras y contrataciones. Entonces, esa ley hay que básicamente verla desde cero, pensada en un servicio, no pensada en una ley para bloquear algunas cosas que sucedían. Exacto. Armando, para ya cerrar un poco con este tema, ¿qué más podemos esperar de la Optic en este año y en los años que vienen? Mantente alerta. En un par de semanas nosotros vamos a hacer un lanzamiento oficial de varias soluciones que estamos trabajando. Interesante. Entre las cosas que te puedo decir, estamos construyendo un sistema único de diseño para el Estado Dominicano donde nosotros vamos a armonizar todos los componentes de diseño de servicios y aplicaciones digitales. Gracias a Dios. Que no sea como un mangú, que tú no sepas, todo el mundo utilice como su propio agredido. Pero, genial. Ese es uno. Ya te mencioné el tema de la plataforma de interoperabilidad, que ya también está lista. Ya vamos a, estamos trabajando para comenzar a interconectar instituciones. Estamos trabajando también en varios portales nuevos que hemos diseñado. Entre ellos, en colaboración con D-Hake, por ejemplo, un nuevo portal de datos abiertos. Tenemos el portal de desarrolladores del Estado Dominicano, que también vamos a poner una serie de recursos disponibles para todos los desarrolladores que interactúen con la comunidad de gobierno. Desde APIs, herramientas de desarrollo, códigos de ejemplo, bloques de software, mejor dicho, para montaje de servicios de manera rápida. Y también vamos a estar trabajando una nueva, presentando una nueva estrategia, que quizás ya me la voy a guardar un poquito, que va a mejorar mucho todo lo que tiene que ver la atención ciudadana en sentido general. Muy ápro. Así que sí, venimos con un par de sorpresitas interesantes. No, muy, muy ápro. Señores, no cambien el podcast, que después de este breve corte venimos con más información y vamos a tocar un tema súper interesante, que es lo que está sucediendo con Meta en la Unión Europea. Así que, wait, wait. Hago una llamada. Me da mano. Luego, vamos a hacer, después que acabemos, yo voy a grabar como un pequeño sketch promocionando los demás productos de Falla para meterlo ahí en el medio y después ponerle tú. Yo mandé a pausa, ¿verdad? Ahí, tú vas a coger el audio que yo grabe ahorita de hola, esto es Falla, por favor recuerden suscribirse a todos los podcasts, al canal, bla, 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 bla. Pan, tú le pones un outro, lo que sea, y después, cuando yo regrese ahora, vamos a tocar el segundo tema. Fíjate. No. Solamente en audio. No, si tú quieres el video, divídelo en dos. Leite entre vistas y después tú pon... No, 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 pero el editor hay que meterle un cohete o mandarlo al diablo. Pero, le diga a ti. Está haciendo una llamada, ¿no? Está haciendo una llamada. Entonces, vamos a meterle a meta. Ah, no. Niño, lo que es el jefe en la octa. ¿Cómo es? Lo que es el jefe, ¿no? Pero, ¿ustedes en el hotel también? ¿Ustedes no tienen problema? ¿Qué no? Tú no tienes una institución queriendo eliminarte. Ah, bueno. A ese punto de vista también. Ahí tú... No hay forma de que te pueda replicar. Ya lo han intentado. Pero, por lo menos, no se ha ejecutado. Sí. No, no, pero, ¿qué va? Ustedes también en el hotel. Yo hablo mucho con Amparo. O sea, prácticamente todos los días. ¿Y con Molina? ¿Cómo le has contado para las cositas así? De la gente que le han quitado en estos días. Eh, pues, es normal. O sea. Eso es parte del contrato cuando tú entras. O sea. Que puede salir. A ver que un día te va. Normal. Avísanos, Armando. Y no lo encuentro. No lo encuentro. Está bien. Vamos a darle. Let's go. And we are back, señores. Aquí con nuestro invitado especial de hoy, Armando Manzueta, desde la Octic. Y nuestro fiel y confiable, Félix Sáquez. Señores, Mark Zuckerberg hizo una movida en estos días que intentó doblarle el pulso a la Unión Europea. Y la Unión Europea le dijo, con nosotros no. Bueno, Félix, ampliarnos un poco de lo sucedido. Basically. Muy básicamente. Un tribunal de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, Irlandia si no me equivoco, dictó una decisión donde considera que la forma en que los usuarios hoy en día dan su consentimiento para transferir datos trans-oceánicos, para ponerle un nombre, no cumple con las directivas internas de la Unión Europea. Esto haría que Facebook meta, revise los acuerdos que tiene para poder transferir datos, que es su negocio, desde Europa hasta América. Al final, lo que esto trae es revivir un debate constante entre dos filosofías muy distintas. Europa, por un lado, yo cuido a mis ciudadanos, superprivacidad, sus datos son sagrados. La cultura americana, en otro eje, dice, yo cuido a mis empresas, aquí hay libertad de empresa, casi casi que ha con los datos lo que tú quieras. Son obviamente dos formas extremistas de narrar la situación, pero ese es el choque de filosofía que hay. Esto es un rao más de ese choque. Claro, y es un tema de que, por ejemplo, y es lo que le preocupa a la Unión Europea, de que si, por ejemplo, cualquier institución del Estado norteamericano decide, mira, yo quiero los datos de Jeroco Reyes, pues se lo van a dar, y Jeroco Reyes, que vive en Italia con su bigote de actor, nunca se va a enterar de eso. Entonces, eso lo preocupa mucho a la Unión Europea. Claro, no es tan así. Pero bueno, eso puede suceder. Además de que, como dice... Un poquito mamatizado. Como dice Félix, la Unión Europea ha sido lo... Bueno, el conglomerado de países que más ha tomado en cuenta, me ha dado calor al tema de la privacidad con todo el tema de las redes sociales. El GDPR fue ahí que surgió, y de ahí todo se desprendió. Entonces, por ejemplo, Armando, ¿a ti qué te parece todo este tema? Bueno, en primera instancia, la postura que yo llevo a nivel personal, muy alineado a lo que dice la Unión Europea sobre el tema de los datos de las personas. O sea, al final del día, todo proveedor de servicios digitales, ya sea un banco, una empresa de redes sociales, sea una plataforma de salud, lo que sea que ofrezca un servicio digital, está en la obligación de proteger y custodiar mi información, pero teniendo en cuenta que la data que tú tienes es mía como usuario de tus servicios. Y yo te doy permiso a ti para que tú puedas administrar mi información con la forma como yo entienda que debes manejarla. Y las empresas y organizaciones e instituciones deben cumplir con eso en función de lo que yo, como dueño de la información, te estoy diciendo que hagas. No obstante esto, también entiendo que estas empresas, su modelo de negocio se centra fundamentalmente en la data que ellos recolectan de mí. Y naturalmente, eso es algo que yo entiendo, y al momento de yo acceder o aceptar los términos o condiciones de un servicio como Instagram, lo hago. Pero tú me tienes que informar a mí exactamente qué tú vas a hacer con mi información para yo saber hasta qué punto te doy información. Claro, claro. Y el principal problema que ha tenido Facebook en ese sentido es una falta de transparencia sobre qué ellos hacen realmente con la información de los usuarios. Y cuándo la están utilizando, porque si me están analizando, yo como usuario debería tener por lo menos ese conocimiento de que mi información la están utilizando para esto. Facebook, bueno, Meta, en ese sentido, respondió a esta situación de la Unión Europea diciendo, y cito, Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos trasatlánticos y no podemos seguir confiando en las cláusulas contractuales estándar o en otros medios alternativos de transferencia de datos desde Europa hacia los Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer un número de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram en Europa. Yo siento que ahí Mark Zuckerberg intentó un poco, hizo un poco de bluffing. Claro que sí, porque ¿quién en su sano juicio va a dejar un mercado de casi 500 millones de personas que en su conjunto componen el Producto Interno Bruto más grande del mundo? O sea, cuando hablo de Unión Europea en su conjunto. Claro, claro. O sea, nadie en su sano, ninguna empresa en su sano juicio va a hacer eso, porque eso es como coger una pistola y dispararse en el pie. Claro. Bluffing suena a fin. Eso es chantaje. Sí. Y ellos lo dijeron, eso es blackmail. Y el problema es que en chantaje, tú como una empresa privada, nunca vas a salir contra Estados, nunca vas a ganar, porque ese es su modo superandio. Claro. Los gobiernos, los políticos saben lidiar con eso. Eso no es un tema de empresarios. Ese no es su terreno. Privó en chantajear y le salió muy mal. En buen dominicano intentó brillar y lo brillaron. Y básicamente la Unión Europea dijo que no se va a dejar chantajear de una empresa privada como esta, eliminando la protección a sus usuarios. Y el ministro de finanzas francés se la dejó, le dio una bofetada sin manos a Mark Zuckerberg y Meta al decir, yo tengo cuatro años que no utilizo Facebook y yo vivo feliz. Y aquí todos podemos vivir sin Facebook y el mundo va a seguir girando. O sea, se la dejó caer así. No, y es correcto. En crudo. Y es correcto, porque ahora mismo, inclusive, si tú te puedes analizar, en los últimos años el uso de Facebook ha caído de manera dramática. Inclusive. En especial entre los jóvenes. Exacto. Este es el primer año en la historia de Facebook que ellos han tenido, han reportado menos cuentas creadas versus años anteriores. O sea, estamos hablando de que tiene un decrecimiento real en el uso de la plataforma. Y como tú dices, en jóvenes, Facebook actualmente lo utiliza mi mamá. Claro. Y ya Facebook, como red social, siento que ya llegó a su pico. No, y está pasando lo mismo con Instagram también. O sea, Instagram lo estamos usando mi generación, entre 25 y 35 años de edad, mayormente. Porque las generaciones más jóvenes están yéndose a otras redes sociales. Sí, pero lo izaharro que de la vida están usando TikTok y eso. O sea, y Twitch y whatever. Exacto. Entonces, creo que intentó, en dado caso de Meta seguir forzando, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda ya inició un proceso legal que de seguir su camino le podría costarle un 2% a Meta de sus ingresos. Pero estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares. Entonces, se la ponen en China, ¿no, Félix? Sí, sí. A nivel legal, ¿qué más se puede hacer en ese aspecto? Bueno, en todo lo que es el mundo digital, hay siempre una guerra de los estados contra los grandes por ser internacionales. Claro. Normalmente estamos hablando de empresas americanas y otras latitudes. No es que lo ven con celos, sino que dicen, yo ni siquiera estoy ganando los impuestos que estos deberían de estar pagando aquí. Siempre. Lucrándose de mis usuarios, de mis ciudadanos. Claro. Entonces, eso siempre va a hacer que otros países, en este caso Europa, reaccionen con mucho más celos a las políticas que establecen empresas americanas. Esto sin detrimento de que Europa genuinamente cree en la protección de datos. Ellos fueron pioneros en el tema y siguen estando muy delante de todas las otras latitudes en la garantía de la protección de los datos de sus usuarios. Europa fue la primera que identificó que la protección de datos de los usuarios no le importa a las empresas. Y eso suena feo, voy a abundar un poco. Un banco protege el dinero que está ahí. 100%. Porque ese dinero se lo debe a sus usuarios. Claro. Sin embargo, un banco no tiene ningún incentivo natural a proteger los datos de sus usuarios. Que tienen igual o más valor que el mismo dinero que tienen ahí. Pero que si lo pierden, ellos realmente no perdieron nada. Lo que perdieron fueron los usuarios. Claro. Entonces, esto requiere la intervención de un Big Brother, en este caso el Estado. Europa fue pionera en ese tema y sigue siendo así. ¿Qué te piensas de eso, Armando? Sí. Aunque hay que entender algo también. Tú tienes toda la razón, pero aquí tenemos que entonces, nos hemos encontrado una dicotomía sobre qué tanto nosotros estamos dispuestos a lacerar, por ejemplo, la competitividad de nuestro sector, de nuestra industria digital en beneficio de lo que se conoce como el bien común. Claro. Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, de que tener una industria digital fuerte en el contexto geopolítico que nos encontramos a largo plazo, mediano a largo plazo, resulta mucho más beneficioso para el colectivo que no tenerlo. Entonces, eso es una serie de cuestiones que eventualmente todos los países van a tener que enfrentarse y a partir de ahí comenzar a tomar decisiones al respecto. Claro. Y es un tema de que hay cien... O sea, dentro del análisis de información, de la data, de los usuarios, se han traído muchísimos beneficios a nivel tecnológico y digital. Porque tienes un uso positivo, ¿no? Claro. Todo depende de cómo tú lo uses. Claro. Entonces, si tú cierras mucho ese camino, ¿qué tan dispuestos estarían los usuarios a dejar de utilizar ciertos servicios que nos hemos vuelto codependientes, por llamarlo así, por yo no darle mi dato? O sea, el ejemplo que yo siempre pongo, si yo tengo que dar mi data para que mi Google Maps funcione, yo felizmente lo voy a hacer. Y lo estamos haciendo. Ahora, en el contexto dominicano quizás no importe tanto, porque a pesar de que tenemos una ley de protección de datos personales, es menos protección y es más... Un buro de crédito. Sí. Entonces, realmente, ya tu información, las empresas, como hay vacíos legales, y tú ejercer el derecho a... el derecho a la data que está consagrado en la Constitución, tú terminas pagando más dinero de lo que tú vas a terminar sacando, porque por todo el costo legal que implica. Tristemente. Entonces, no hay forma de tú poder controlar eso realmente. Y por eso tú ves que tú recibes 40 llamadas en un día de todos los bancos, presión de tarjeta de crédito, compañeros. Le están cayendo arriba eso. Le están cayendo arriba eso en estos días. Sí, sí, sí. No, y está sometido ya el proyecto de modificación de la ley de protección de datos. Todavía no. Y esperamos que cambie. Está hecho. Y esperamos que pase por el Congreso de la mejor manera y tengamos evacuada una ley que realmente garantice la protección de los datos de los usuarios, que vaya más allá del simple buro de crédito. Correcto. Y como sea, ya ahí tiene que haber un fuerte empoderamiento de la ciudadanía sobre esta clase de cosas para que cuando llegue ya el momento de que este proyecto de ley vaya al Congreso, pues se tome la medida de lugar. Y creo que al final lo que a todos nos interesa es tener una infraestructura a nivel gubernamental más segura, tanto para el gobierno, tanto para los usuarios. Tener un marco legal que defina bien como los boundaries, los límites de cada quien, hasta dónde puede llegar y qué se puede hacer. Siempre en favor de los ciudadanos, su protección, pero también dándole la posibilidad de que las cosas puedan seguir avanzando. Porque si ponemos una muralla, no vamos a chocar con esa muralla y no vamos a poder seguir avanzando. Yo no quiero traer otra vez el elemento cultural, pero es necesario. ¿Cuál es también el problema aquí en el RD y por lo cual esa ley nunca ha sido una prioridad? La verdad es que los mismos dominicanos no tenemos tanta importancia por nuestros datos. No nos preocupa tantos el dominicano común. Pongo un ejemplo. Hace 15 años en República Dominicana, un buro de crédito tenía acceso casi cualquier persona que trabajara en una institución que de alguna manera tenía que dar crédito. Le hace banca, telefónica, seguros. Cualquiera que vaya a ser acreedor tuyo tenía acceso a tu buro de crédito sin preguntarle a nadie. Simplemente tenía un acuerdo con una institución y ya con eso tenía tus datos. Yo le ponía un ejemplo en algún momento a una profesora hace 15 años que la veía muy preocupada con el tema de protección de datos. Eso era en España. Y era un tema muy de empuje y a mí me chocaba porque bueno, yo acababa de llegar allá y la verdad que a mí mismo nunca me había preocupado el tema. Yo estaba enterándome de que eso era una preocupación que yo debía tomar en cuenta. Que tú deberías de tener en tu mente. Simplemente ni siquiera lo tenían en cuenta. Pero la verdad que en ese momento también le decía a esa profesora, le decía que aquí hay un tema de esa brecha social. Aquí ustedes se preocupan por sus datos. En otras latitudes todavía nos preocupamos por comer. Entonces como que los datos nos da trabajo verlo como una prioridad. Pero debe serla. Debe serla porque hay personas haciendo negocio a costilla de nosotros. 100%. Y bueno, creo que con todo esto que hemos tocado y creo que tocamos el tema de ciberseguridad a nivel tanto estatal como del sector público y de los ciudadanos per se. Quedamos con dos cosas. A nivel local, se están haciendo todos los trabajos necesarios para tener un estado más robusto en tema de ciberseguridad y de mejorar todo el tema digital desde el sector gubernamental hacia el usuario final. Desde el sector privado, eso de que está sucediendo con Facebook, eso es bluffing, olvídense, eso es chantaje y eso nos va a tirar para adelante. O sea, Facebook no es verdad que se va a... Señores, libra por libra, medio mundo vive sin Facebook. Sí, normal, 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 100%. Señores, hemos llegado al fin de este episodio de Topic Club Podcast. Armando, mil gracias por tenerte aquí. Esta es tu casa, puedes venir cuando tú quieras. Gracias. Félix, tú eres de la casa, a ti no hay que agradecerte mucho, pero... Siempre a la orden. Señores, nos escucharemos en una próxima edición por Topic Club Podcast. ¡Suscríbete al canal! Con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico o algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.